I look down on the city, it's burning, it's burning, everything's prettier at night. Flames are all leaping, they're eating the buildings, oh Ryan, las guerra a trance. Flames are all leaping, they're going away for their wild. Huastecos más que nada se enfoca, nada más el moderado en barro, pero al final con un toque de huastequismo ahí, algo prehispánico y al final podría ser una exposición. Y ya estos tres talleres van a ser el mismo día, aquí de 4 a 6, el mismo horario, y al final se dará una lectura llamada Cementerio Lovecraft, que también creo que va a ser impartida por el compañero Adrián, en eso se trata más que nada de Razzle, van a hablar de los monstruos y de las historias de Escuela, pero ya que eso es lo que va a ser, y al final eso concluye, y ya después de este sábado ya se empezará la programación, así es como una inauguración. Para llegar aquí a Antígona, en calle Altamira, número 602, a un costado del antiguo hospital civil, en frente de los restaurantes de comida vegetariana. Aquí en Tampira, zona centro de Tampira, los esperamos este sábado, zona de abandono, teatro para el fin del mundo. Es cooperación voluntaria, para ahora sí que la recuperación de los materiales, más que nada, porque no creo que van a atraer nada, simplemente así. Pues yo creo que con eso concluye el breve denuncio. ¡Gracias!